Luis Manuel González Estrada, El Chihuahuita Amanece otra vez entre tus brazos Y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando todavía Me despertaste tú, casi dormido Y me querías decir no sé qué cosas Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche, apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter entre tus brazos Y me querías decir no sé qué cosas Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas